...romántico de vamos a reunirnos en la plaza, pero por suerte no estamos en la antigua Grecia. La razón por la que estamos todos aquí hoy es porque existe internet y es lo que nos hace participativos y puede hacer una democracia participativa real. Porque yo hoy en día puedo comprarme una camiseta en Tailandia y mandar 20 euros allá donde quieran llegar, pero no puedo tomar las decisiones que se toman en mi propio país. Y eso me parece muy grave porque existe una herramienta que lo posibilita todo el mundo de los periódicos. Ahora, decía el compañero antes, esta tarde los periódicos decían cosas por la tarde hace 20 años cuando era, vamos, yo qué sé, edición de tarde, eso es el bombazo. Y ahora estamos informados continuamente. Tenemos una herramienta que es nueva y es lo que ha permitido estas salidas a la calle aquí y en todo el mundo. Y la otra es que estando aquí me parece una idea muy romántica, pero le estamos quitando la posibilidad de participar en este foro a gente que no se puede mover de casa, a gente que vive en un pueblo pequeñito y que no puede desplazarse porque no se ha dado esta circunstancia de su ciudad. Entonces, internet es ese foro en donde no hay cuarta fila y donde no hay un micrófono. Sí, exactamente. No todo el mundo usa internet, pero todo el mundo puede usar internet. Y hay una causa muy... Pero ese viejecito tiene mucha más facilidad de que le puedas enseñar a utilizar internet que de desplazarse aquí, muchísima más. Pero el hecho también es que las decisiones que se están tomando aquí de una reforma a nivel estatal... O sea, primero, aquí estás aislando a gente de que pueda participar en este foro. Es mixto, es mixto. Bueno, exactamente, que sea mixto, pero que el tema es que la manera de implementar la democracia participativa... Está clarísimo que las relaciones que se dan en el día a día, pero es lo que decías tú antes. O sea, yo veo muy bien que el domingo de cada día se forma una asamblea, pero hay gente que tiene su rutina. Y yo comprendo que la mayoría de la gente no está aquí porque tiene una rutina. Que pueda venir el domingo, que se pueda fijar, pero la manera en la que te informas el día a día... O sea, es que hay que ser realistas. La razón por la que la gente está aquí ahora mismo es internet. Internet, como tú bien decías y como yo decía antes, puede ser una buena herramienta para esa democracia participativa. No, pero que no sea claro, no es quitar esto para poner... Eso se ha comentado un poquito. Lo que te quiero decir es que te he entendido un poquito eso, ¿no? Como que estamos... esto es como una... Esto es realmente... Tampoco es decir, es decir, deberíamos tener medios sociales por los cuales nosotros pudiéramos llegar a un referéndum y poder elegir cuáles... si vamos a tener que estar trabajando hasta los 67 años o vamos a tener que estar trabajando hasta los 65. Es decir, crear más herramientas de decisión. Participar, participar es fácil, pero si no tenemos una manera de poder elegir lo que nosotros queremos y solo es una vez cada cuatro años, ¿de qué nos sirve? Simplemente eso. Vamos a ver qué hacemos el sábado por la tarde, noche y mañana. Y internet y no internet, pues ya es otra historia. Es tan bueno que vamos a hacer algo, no nos vamos a quedar en nuestra casa. Eso está claro, ¿no? Ahora vamos a pensar cómo lo vamos a hacer. O sea, una alternativa que ha propuesto el compañero antes era convocar la concentración en otro sitio que no sea la plaza. Otra es seguir aquí y desconvocar la que ya hay. Otra es seguir conforme estamos y todo el mundo apechugar, pero vamos. Pudiendo apechugar todos con esa responsabilidad me parece un poco absurdo también un y otro. O sea, vamos a ver qué decidimos. ¿Qué quieren es convocar esto? Para el sábado. Yo personalmente el sábado voy a pasar por aquí. No sé vosotros lo que vais a hacer, pero... O sea, se va a desconvocar todo, pero esto no es una convocatoria. Yo voy a pasar. A ver, que queden las cosas claras. Entonces, desconvocarlo quiere decir que en el caso de que sigamos aquí y vemos a la policía, no haya multas que recaigan sobre las personas que habían comunicado que íbamos a estar aquí. O sea, se desconvoca y no se comunica que vamos a venir, sino que simplemente venimos. Y que cada persona es que aquí sea responsable de lo que suceda. Es decir, que cada persona que quiera es libre de decir si va a venir o no. ¿Bien? Entonces, quien quiera que venga, quien no quiera que no venga, y lo que pase, pues pasará. Y cada uno será responsable. A ver, una notificación. Venimos y venimos sin consignas. ¿Vale? O sea, venimos todos a título individual, el que se quiera pasar, y venimos sin consignas. Es decir, se acaba el viernes a las 12 de la noche la convocatoria, que sí que se va a mantener. Se va a formalmente desconvocar la que hay convocada para el sábado. Y entonces, a partir del viernes a las 12, aquí todo el mundo está... No para una manifestación. Aquí nadie va a venir para una manifestación. Simplemente va a pasar por aquí a título individual. Sin ninguna consignas. Y es importante que no se haga ninguna consignas. Lo tenéis que tener también claro. ¿Vale? Pero si estamos aquí sin ningún tipo de consignas, sin ningún tipo de cartel, sin nada que nos identifique, no se nos va a distinguir del que está tomando caña, del que está pasando con los niños. Yo propongo venir con un instrumento que haga mucho ruido, cada uno con algo, y formar aquí una batucada. Eso es lo que quiero preguntar. ¿Hasta qué punto es posible o no es posible? A ver, si tú ya no has convocado la manifestación o una reunión, tú ya te encuentras en el supuesto del derecho a la reunión de la Constitución. Por lo tanto, sí que aplica la normativa de ordenanza municipal. Y hay una ordenanza que a partir de la noche no puedes hacer, ¿no? Ciertos decibeles. Por la noche evidentemente no, pero para mantener durante el día. Claro, por la noche hay gente tomando caña. Pero durante el día, ¿de qué manera nos distinguimos si estamos aquí a título individual? ¡De lo entorno! 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 Yo por eso propongo instrumentos musicales. Comunidad Popular, pregunta una Comunidad Popular. ¡Se ha chocado el ruido! Bueno, yo propongo música. Tener miedo, o sea, vamos a venir todos a lo que estamos viniendo hoy. O sea, es que, no sé, no entiendo qué queréis hacer. O sea, siempre evadir el problema, está bien. Pero si queremos protestar, protestemos. No busquemos... ¿Vale? O sea, si de todas formas hay aquí ya una serie de secretas que saben lo que vamos a hacer y lo están anotando, por ejemplo. ¡No! 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 Lo segundo, que aquí estáis hablando de cosas totalmente diferentes. No sé, esta tarde he estado a primera hora y estábamos hablando sobre democracia real. Pero sobre todo estamos un poco indignados. Aquí estamos, que no sabemos lo que vamos a hacer. Queremos hacer algo. Y estamos esperando a que alguien llegue y nos ilumine. Pues... Os van a dar mucho por. Aquí no llevo a hacer nada por vosotros, sinceramente. Y la propuesta que esta mañana han dicho de hacer unas asambleas, hacer unos grupos. Y que cada uno de esos grupos se encarte un poquito de las concejalías del ayuntamiento. Que les canten las 40. Y que dentro de cuatro años, porque la batalla que viene dentro de dos días la tenemos perdida completamente. Pero bueno, aquí estamos por lo menos para gritar. Está perdida. Está perdida. O sea, nosotros la vamos a perder. ¿Sí? Y lo que yo sé es lo que voy a intentar hacer para que la pierdan ellos. ¿Vale? Pero yo aquí por el micro no voy a decir nada. Yo sé lo que voy a intentar hacer dentro de dos días. Desde luego voy a votar. No voy a quedar en casa, ni me voy a quedar en el campo. Yo voy a votar dentro de dos días porque yo voy a perder la guerra. Pero ellos también. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para dentro de cuatro años. Y tenemos que prepararnos para dentro de dos años. Y está claro que dentro de dos años hay unas propuestas muy interesantes desde Madrid. Que tenemos que intentar... Que tenemos que intentar apoyar. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en Sol y con el manifiesto que lleva varios días en Internet. Sería interesante que todos los leyerais. Y desde luego, si estáis aquí no sois gente que está parada. Sois gente que se preocupa por lo que está pasando. Y muchas veces estas palabras que yo voy a decir tienen que llegar un poco más lejos. Bien, porque los que estamos aquí desde luego hay algo que está aquí dentro que nos está comiendo por dentro, nos están dando por... Y no queremos más. Basta. ¿Vale? Pues la batalla que hay dentro de dos días está perdida. La batalla que va a haber dentro de cuatro... No. Vamos a intentar movernos. Y... No es venir aquí y gritar. Es que cada uno tiene un pensamiento completamente diferente unos de otros. Pero vamos a hablar. Vamos a intentar que nuestra voz se pueda escuchar dentro de cuatro años aquí arriba. Dentro de dos días no podemos venir aquí, no podemos reunirnos, pero sí juntarnos. Podemos llevar a hacer unos corros sentándonos, que cada uno ponga su vela en representación a lo que vamos a perder. A ver si... Algo que se nos va a morir dentro de dos días. O que cada uno traiga un libro. Y no. A ver si, en el final que ella no dice que vamos a perder. Esta es muy jodido. ¡No! ¡En España! ¡En España! ¡En España! Vamos a empatar. Vamos a intentar empatar. Yo voy a intentar calármelo. Llevámenos por el medio, yo caigo pero ellas también. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues sería interesante que llegamos el sábado, yo... Que veamos el sábado, yo... Sería interesante que... No.